La institución educativa San José tiene el gusto de invitar a toda su comunidad a celebrar desde casa, desde sus hogares, nuestras fiestas típicas de San Pedro. San Juan y San Pedro desde casa, y con ustedes, y para ustedes, la siguiente, rajaleña. Saludad el congreso, saludad el congreso, institución San José, institución San José. Saludad el congreso, 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 saludad el cong No saludo en esta fiesta, no saludo en esta fiesta Que ya no estoy contigo, en tu casa no estoy contigo No me lo quedo en la vida, que ya no estoy contigo No estoy contigo, en tu casa no estoy contigo No estoy contigo, en tu casa no estoy contigo No estoy contigo, en tu casa no estoy contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!